Este día jueves 19 de octubre al teléfono está Lía Rojas. Lía es abogada, experta en derecho penal y litigación laboral tributaria penal. Hay un nuevo proyecto del CERNAC que lo potencia y por eso quiero saber para niños de qué se trata. ¿Cómo está Lía? ¿Cómo está Nicolás? Bien. Oye, el CERNAC se transformaba en una institución súper reconocida, con muy buenos comentarios, la gente se siente protegida en el tema del consumidor, pero van a haber nuevas facultades fiscalizadoras. ¿En qué influye eso en el día a día de la gente? Mire, Nicolás, la verdad es que este proyecto de ley que se acaba de aprobar en el Senado, lo que establece es que dota de nuevas facultades al CERNAC. ¿Esto qué significa? Que hoy en día esas facultades no están. ¿Qué es lo que puede hacer la gente hoy en día? Si es que reclama efectivamente al CERNAC. El CERNAC lo que hace es que cita al proveedor que no está obligado siquiera a dar una respuesta. ¿Tú sabes qué? El proveedor puede bien dar una respuesta o puede ir señalamente no responder nada. Y este proceso es totalmente voluntario. ¿Puede ignorar? Sí. Puede ignorar o puede dar una respuesta. Esa respuesta puede o no ser satisfactoria al consumidor. Y, digamos, si tú como consumidor no tienes respuesta, eso que hasta ahí no pasa nada y tú después tienes que ir al tribunal a demandar. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Es de judicializar un poco las causas y que todo se resuelva previamente en el CERNAC. ¿Qué es lo que establece que el CERNAC, o sea, primero que es obligación responder en el CERNAC? Si la empresa no comparece, puede tener una multa y el CERNAC también le puede requerir cierta información para dictar una resolución acerca del caso. Y eventualmente aplicar multas también en caso de que se estime que ha habido alguna infracción, cosa que hoy en día no existe. Para mí, por ejemplo, esta modificación que se hace el CERNAC asimila un poco a lo que hoy en día los trabajadores tienen en la inspección del trabajo. Tú sabes que tú reclamas y sabes que la inspección del trabajo es un organismo que siempre va a proteger los derechos de los trabajadores. En el caso, por ejemplo, que el empleado no lleve toda la documentación, le puede efectivamente pasar una multa. Claro, o sea, hay una tendencia a proteger al... Igual siempre se dice que hay una tendencia a proteger al empleado. Claro, justamente. Entonces la idea es que el CERNAC precisamente sea una institución que busca proteger al consumidor como la parte más débil de esta relación que se da entre el consumidor y el proveedor. Porque tú ves que muchas veces el proveedor es un ente gigante versus el consumidor que es una persona individual. Muchas veces las personas dicen, pucha, ¿cómo yo le voy a ganar a una tremenda institución? O muchas veces también se ha enfrentado a un juicio con desconocimiento frente a una tremenda empresa donde, claro, tú dices, ¿cómo le voy a ganar? O sea, ¿cómo me voy a enfrentar a ello? Que lo que hace también este proyecto da mayor presupuesto al CERNAC para dotar de más funcionarios y también educar de mayor forma a los consumidores. Y en ese camino el consumidor hoy se encuentra desprotegido, da la impresión, ¿no? Mira, lo que pasa es que hoy en día, ¿qué es lo que establece la ley? Que no es obligación tener un abogado para demandar ante un tribunal por una infracción a la ley del consumidor. Pero tú, por ejemplo, no sé, yo te pregunto, Nicolás, ¿tú qué conocimientos tienes para demandar, por ejemplo, directamente a una multitienda y defenderte tú solo en un tribunal? No, mucha gente, como yo, va a decir, ah, es un cacho, mejor no, ¿cachai? Claro, y además que carece de los conocimientos técnicos. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de esta norma? Es precisamente no llegar al tribunal y solucionar, por supuesto, estas controversias que se me buscan antes. ¿De qué manera? Porque el CERNAC ya en esa instancia puede solicitar información que te va a servir en caso de que no llegues a un acuerdo para prepararte en un juicio y también puede cursar multas, lo cual la verdad es que es bastante positivo porque si estima efectivamente que hay una infracción, tú ya sabes en el fondo que si no llegas a un acuerdo vas a ir por un buen camino para eventualmente demandar. Oye, Lía, para cerrar, ¿cuándo vamos a poder hacer efectivo esta nueva normativa en la vida diaria de las personas? Mira, la verdad es que no tenemos una fecha actualmente, pero lo que falta ahora es que se revise nuevamente por la Cámara de Diputados ya una última etapa de este proyecto. Por lo tanto, esperemos que eso pase la próxima semana y ya tengamos el proyecto de ley porque fíjate que desde que se está discutiendo se han dado distintas festas en las que se va a aprobar y ya estábamos hablando desde marzo del año pasado. Así que como ya se ha postergado bastante, esperamos que con este último trámite salga, por supuesto, en los próximos meses. ¿Las empresas se están preparando para este tema o no? Mira, las empresas la verdad es que están un poco ahí en la disputa. Que dicen, bueno, la verdad es que lo que se ha dicho un poco por parte de los empresarios, bueno, este CERNAC, ¿qué va a hacer? Va a ser juez y parte, es decir, defiende a los consumidores y a la vez roga a Dios por sus derechos sancionándonos a nosotros. Pero la verdad es que yo creo que no hay que verlo de esa manera, sino que más bien es como equiparar un poco las herramientas con las cuales tienen que las partes, por supuesto, cumplir con la ley y por su parte de los consumidores defenderse. Yo creo que es una ley que era totalmente necesaria, que es indispensable que el CERNAC tenga más atribuciones para que, por supuesto, los consumidores nos sintamos protegidos. Yo creo que hoy en día igual estamos un poco al debe en esa parte en donde estamos desprotegidos porque en realidad, si tú dices, bueno, voy al CERNAC, pero en realidad si es voluntario la empresa responde o no, ¿qué sacas con el proceso? ¿Qué es como con esa sensación de injusticia? Que yo creo que un poco lo que viene a cambiar ahora esta nueva normativa. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Muchas gracias por este contacto durante la mañana acá en Diario Clave. Gracias a ustedes, Nicolás. Saludos a todos. Hoy estamos en vivo y en directo repasando los diarios. Vamos con lo más compartido en esta...